Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del XCOM Enemy You Know. Continuamos donde lo habíamos dejado, veamos... Se habían producido tres ataques de erupciones alienígenas. Uno en Francia, otro en Sudáfrica y el otro en China. Bueno... Pues lo he estado decidiendo y... Voy a curir a China. Sudáfrica y Francia están como cubiertos. En África tenemos todos los satélites y en Europa solo que la Francia. Así que esos continentes no me preocupan. Al contrario, China, el continente asiático está desprotegido, como quien dice. Así que tenemos que acudir aquí, sí o sí. Si no, luego lo vamos a pasar fatal. Bueno, teníamos a unos cuantos chicos en las pruebas iónicas, todavía no han salido de ahí. Así que irán, iremos nosotros, iremos yo mismo, el... Soldadorías, Tutankjuan, Enferch, Zeditán y Raykayu. Como por ahí ver, ya tenemos las granadas alienígenas por defecto. Con esos juguetitos vamos a hacer mucho más destructivos. Y Díaz puede llevar otro juguete. Pues... Díaz, el botiquín. Y veamos, sea Tutankjuan que lleve en vez de la ganada el lanzar... Si es que me acordaré de quitárselo a... No, no me acordaré de quitárselo a Hispania. Maldita sea. Bueno, esto tiene que servir. Así que, que empiece la función. Preparados. Bueno, pues... De viaje a China. El broadcast indicando que la actividad aliena en una área mayor metropolitana. Deberíamos ir abajo y eliminar de ninguna hostilidad. ¡Dengan! 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 Bueno, veamos, parece ser una calle con un edificio, la cosa se complica, puede haber enemigos tanto en ambos lados de la calle como dentro del edificio, habrá que ir con cuidadito Bueno, hemos corrido hasta ahí y no ha pasado nada Bien, ahí tampoco hay nada Vamos a investigar por aquí, dentro del edificio, a ver que encontramos Uy, no, 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 guardia aquí no, a ver que se ponga aquí y que aquí active la guardia Bien, ahí Kaiju tampoco llega, así que se va a poner aquí Y yo mismo, pues, investigaré dentro del edificio, a ver que hay Muchos ruiditos, muchos ruiditos Vale, sí, son lo que yo podía hacer, mutones, uno entra ahí en plan, brrrr, me lo pide a todos Y encima, están en una posición muy chunga Bueno, venga, fuego, Tutankjuan Vamos a activar la guardia por si acaso Y yo voy a disparar Nada Aquí fallan más que la escopetida de la feria A ver, otro intento Nada, nada, nada Bueno, mientras me estén conteniendo, eso me da igual Ah, espera Ha dejado de contenerme Bueno Mierda ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Ese mutón debe de morir Debe morir En cuanto me den la oportunidad Lo mato Yo lo mato Pero venga Yo estoy contenido, no puedo hacer nada Aquí han reventado toda la pared Vamos a ver 84 Eso ya me gusta Tutankjuan, por favor Vuelen en la cabeza Bien Así se hacen las cosas A lo gasto Vamos a ver si desde aquí tengo tiro 68 Bueno Venga Vamos a jugarnos las Feats Por favor Bueno Feats se ha cargado a su primer enemigo Ha sido un mutón No está nada mal para empezar Feats Ha empezado fuerte El jodío No está nada mal para empezar Vamos a ver Si podemos Encargarnos de ese Oh Le ha dado Y se ha mosqueado Va a dejar de disparar En serio Oye pues mira Si va a dejar de disparar A ver Se me ha ido los controles Vean, ya está, vale, el enemigo está ahí, pero yo lo que es tiro no lo tengo limpio, así que vamos a tirar una ganadita, no se puede, pues un bazooka, un cohete fallero, para volarlo todo por los aires, mira el pajarito, me vas a venir tú a mí a contenerme, bueno, ya que casi todos estamos aquí dentro, vamos a meter a los que quedan, bien, aunque ahora que lo pienso, esta cafetería está llena de boquetes, más boquetes, más boquetes que un queso gruller, veamos dónde estaría, aquí no, ahí estaría, pues vamos a que nos cure, que nos han hecho un poco de pupita, y bueno, Tutanjuan también lo necesita, ahora nos encargaremos de él, a ver, bien, estoy apurado, bueno, ya que hemos hecho este boquete, vamos a salir por ahí, y bueno, y bueno, ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, estos dan calambrazos, bueno, se puede vivir con eso bueno solo por el S es un poco arriesgado, pero estoy dispuesto a jugármela ¡Fuego! ¿Qué? ¿Ni uno? bueno es raro, pero bueno me tendría que conformar con cargarme al disco bueno, Flats que está hecho todo un asesino se ha cargado a un mutón y a un ciberdisco nada malo, pero que nada malo Arias no tiene el ron de la puntería tendrá otros muchos rones, pero ese no y... Flay Titan ha estado muy destructivo ah, aún quedan enemigos pues, joder quien queda para unirse a la fiesta nos hemos cargado ya dos mutones un ciberdisco ah, ahora se lo quedan los mierdetillas vamos a ir avanzando ¿Qué forma más rara de este Ash? Un 22%, bueno venga, son sectoides, da igual, da lo mismo que nos los carguemos de un tiro, que no. Bueno, día, buen te bajo. Y sabemos que los otros están aquí. Ah, perdí el objetivo. No, 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 no. Creo que no hemos matado a ninguno. No, 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 no. Que patético. Dos bazookas perdidos a lo loco. Pero bueno, da igual, creo que esos eran los últimos enemigos que quedan. Son sectoides. Y bueno, hubiera estado bien haberlos volado por los aires. Pero bueno, si no se puede, no se puede. A ver si esto se mueve ya de una vez. Venga, venga, venga. Por fin. Un segundo, ¿cómo es que ellos me ven y yo no puedo verlos? ¿Qué me estás contando? Antes yo me hacía un topo y ahora ellos me ven desde ese... Desde... Desde... Vete tú a saber dónde. Bueno, vamos a cargarnos a estos de una maldita vez. Mierda. Toca recargar aquí. Vamos a ver si le damos a este. Oye, vaya más que las escopetillas de las ferias. No. Que no queda. Ah, eso lo arreglo yo. Ahora sí tiene que volar por los aires. Por mis cojones. Por favor. Gracias. Puente abajo, Free Titan. Ahora el último se lo vamos a dejar a... 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 A Tutanjuan. Sí. A Tutanjuan mismo. Vamos a correr. Y le vamos a volar la cabeza. Yo creo que no va a fallar. Espero que no. San Juan, por favor. Descrifane. Neutraliz. Ay. Ah, que todavía quedan. Pero venga. Cuántos enemigos han venido a esta alucina. ¿Cuántos han venido? a ver tú verás que aquí ha venido todo el ejército de alienígenas y yo no me había enterado en serio en serio tiene que ser coña tiene que ser coña mutones mutones estas alturas donde han estado todos este rato y yo antes he gastado tontamente los bazookas pensando que no quedaban más tonto he sido pero bueno me queda uno es el es lo que hay y vamos a ver si le damos tenemos ahí a uno que está desprotegido got the heal got the heal Bueno, ya sólo queda uno, espero que sea el último. ¿En serio? Pues yo estoy por lanzarle una ganadita y a tomar por culo la panderita. Tutanjuan, por favor, hágalo a desaparecer. Operación salvador final completada con éxito y con muchos boquetes. Dios, aquí se me ha ido la pinza totalmente. Todo lleno de agujeros de expiaciones, que sirve a nada, los bazookas. Ayy. Nos llegan a dejar 5 minutos más y unos pocos de expiosivos más y de ese mapa no queda nada. Pero nada de nada. Ufff. Y todos han quedado hechos papillas. Hemos conseguido un nuevo recluta. Luego le pondré el nombre. Tengo uno en mente, pero no lo tengo ahora apuntado. No lo tengo ahora apuntado y no sé exactamente cómo se escribe, así que lo vamos a ir dejando por ahora. Vamos a esperar a que terminen las pruebas, sí. Un ataque de terror. Ahora. No podíais haberos esperado dos días y así empezamos con los nuevos soldados psíquicos. No. Tiene que ser aquí y ahora. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que contestar al ataque, pero ahora mismo no. Lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente capítulo pues les patearemos el culo a esos alienígenas. ¡Hasta luego!